bueno gente sean bienvenidos a una nueva reacción en esta vez en esta ocasión estamos en el capítulo 4 de boys over flower o los chicos son mejores que las flores espero les guste tenga el mismo apoyo o más apoyo que los vídeos anteriores y pues nada si les gustó la reacción dejen un comentario un like comenten suscríbanse y para mí está un poquito alto el volumen lo está todo bien vamos a ver capítulo 4 boys over flower ok espero les guste se quedan hasta el final suscriban y apoyen el canal ok vamos a ver a claro que este tipo le le he hecho en cara de que porque tuviste que hacer eso quien te pidió que hablaras con ella y no fuiste capaz de rogarle para que no se fuera tu orgullo donde quedó esto no se trata de tener orgullo lo hizo por ti porque veo que sufres por ella a quien le importa a ella no es obvio es que este güey es tonto entonces que le gusta bastante que la acabas de perder sabes bro la acabas de perder supongo que se dará cuenta de las estúpidas que acaba de hacer bueno la sabe no creo que tengas un accidente no que bueno a ver no creo que sea tan dramático de que tenga un accidente y luego hace más pero estás haciendo que nuestra energía se vea afectada es como si fueras un hoyo negro oye yunvio puedo hacerte una pequeña pregunta si te digo que no prometes no hacerla te llevan mucho mejor pero compórtate como siempre esa actitud no te queda crees que es correcto suprimir tus emociones y no expresarlas a la persona que te gusta solo para no arruinar una amistad que vale la pena que opinas al respecto sería una estupidez ¿ah? estupidez es como si no aceptaras que esa persona es especial para ti imagina que mañana es el fin del mundo ¿no crees que lo lamentarías? ¿no crees que lo lamentarías? buen consejo buen consejo veo que eres mucho más brillante de lo que yo esperaba apenas te das cuenta es mejor arrepentirse por hacer algo que arrepentirse por no haberlo hecho bien, bien, bien buen consejo desaparecerá aquí cuídense mucho y no causen problemas, ¿eh? nos vemos tal vez te visite pero con una de tus exhibiciones de arte por favor cuídate, ¿quieres? ser tan bueno es tu defecto solo conseguirás hacerte una cicatriz más profunda y su hermanito la verdad tienes que trabajar como abogada pro bono simplemente no te entiendo hermana es la primera vez en 10 años que me llamas hermana que debo el cambio reconozco que lo que hiciste fue genial y decidí aceptarte como tal ¿te parece mal? querida Yandy no olvides el favor que te pedí cuídate, por favor ok no tengo que ir hasta pronto cuídate, mucha suerte esperaba que viniera el otro chico, ¿no? y no llegó era ese malagradecido no puedo creer que no haya venido ¿qué les dije? ustedes creían que yo era el más friend del grupo pero ni yo acaban de demostrar lo contrario por lo regular es tranquilo pero hay que cuidarse cuando está enojado ¿no creen que es más cruel hablar a mis espaldas? si llegó, eh ¿tú? ¿qué? ¿hace cuánto estás aquí? desde hace 3 horas ¿en serio? así que llegaste más temprano que nosotros y te hiciste todo este tiempo ¿qué estás haciendo, eh? no me digas que esto es lo mejor que puedes hacer ve tras ella si se oyó no puede estar a tu lado al menos esfuérzate y persigue tu sueño que no la amas ¿es esto lo que tú llamas amor? ¿ahora detrás de una columna? ok, cierto ¿qué les había hecho de decir que la amas? ¿qué les había hecho de decir que la amas? ¿qué? 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 ¿se va a ir con ella o qué? ¡qué dulce eres, ternura! bueno, ahí te demostro que de verdad la amas pensaron que lo dejaría ahí y saliste con la tuya no, creo que funcione pero bueno al menos lo está intentando se necesita valor para ir por lo que uno quiere y tú me enseñaste eso eres especial para mí cuídate ok, ok sospechoso pero bien nos vamos ok, no espera que se fuera con ella a ver, pensé que iba a seguir la trama y todo eso pero bueno, está bien se han ido, eh es su primer aborto, ¿sabes? de hecho sí, ¿no? se dio cuenta se dio cuenta de de lo que siente, ¿no? ¿para quién haces otra vez los datos de besear? por favor, Yandil ¿qué? ¿qué? ¿ahora qué? ¿o qué? escucha lo que voy a decirte solo le diré una vez así que pon atención le dirás que le gusta mira Yandil tú y yo no se escuchó nada a ver a ver, lo van a rechazar si le dice ahora que le gusta y que quiere que sea su novio o algo así lo van a rechazar es obvio, es obvio ¿qué fue lo que dijo? súbete ya ok, al menos sus días en la escuela van a ser un poquito más normales y felices sí el sábado a las 4 frente a la torre según ¿qué? si llegas un minuto tarde date por muerte ok, eso es una cita no, eso no es una cita eso suena más como si la si la invitara a pelear a un combate ¿sabes? suena más como a un combate esto y conseguir todo lo que podamos ¡oh! ¡ya me asustaste! si hay fila, eh fila en el supermercado eso es súper raro para mí jamás he visto una fila así es sí una vez vi como le sacaron los dientes de un golpe a una señora ¿en serio? no, no dudo que eso pase debemos gastarlas sabiamente, ¿entendiste? ¿eh? suerte no no, no no O sea, al menos tardó de comprar algo, ¿no? Bueno, compró cosas Uy, lo dejaron plantado, no digas No, a ver, Yandy O igual no se lo tomó en serio Fuck, lo dejaron plantado No A ver, es que también, si le vas y le dices a alguien Te veo a tal hora, en este lugar, no falte eso, te mato Yo no iría, ¿sabes? Yo no iría O va, Amale, se perdió en esto de comprar ¿Se acordará de qué? Ok, sí se acordó Ok, vas a ir, ¿no? Vas a ir a checar Yo iría a eso ¿Eh? ¿Existe la posibilidad de que alguien espere a otra persona por cuatro horas con este clima? No es posible, a menos que esa persona esté loca Vámonos ¿Qué lo está haciendo, vale? Pues él está loco Él está loco, exacto ¿Puedes irte? ¿Verdad? ¡Espera! ¡Yandy! ¿A dónde vas? ¡Verdad en la casa! Ok Ok Sí está, lo sé, lo sé Ah, no está No está, gente No está Pensé que es ella, la verdad, pensé que es ella Oh, ahí está todo Debe estar enojado, ¿sabes? Debe estar enojado Es tonto, pero bueno Está enojado, yo digo ¿Tienes idea de la hora? Eso es lo que debería preguntarte Mira nada más la hora ¿No tienes algo mejor que hacer? No recuerdas qué te iba a pasar si llegabas tarde Nunca dije que iba a venir, ¿o sí? Pero viniste Bueno, eso es por... Vine a ver Si tú seguías aquí ¿Qué habías hecho si yo no hubiera venido? Pero si ya llegaste ¿Te hubieras seguido esto en algo? Además, no tienes ningún derecho a estar molesta Pude haber muerto congelado por tu culpa No Es tonto Vayan a tomar algo, Luz Yo digo Te quiero comprar una bebida caliente O si no, te enfermarás Ay, levántate rápido Ya Creo que se está haciendo, pero bueno Se lo damos Este rojo cuatro horas Nadie no lo haría Aparte con ese clima jamás ¿Quieres tomar algo? O ya me voy Toma Ok Es perfecto por 30 mil bonos Oye, la bandera ¿También te gusta estafar a la gente? Yo no tomo eso, ¿eh? A todo ¡Será la boca y te regalo! El café de máquina Es lo máximo Te nunca he probado Bueno, sí Me escafé, nada más Las máquinas que están en los hotclubs Y ya está Solamente que es, pues, el córpido Que hacerlo en tu casa Es mi café favorito Oh, qué bonito se hubo el de noche ¿Qué te parece? ¿No tenía razón? Es igual que tomarse un café en la terraza del penthouse más caro Nadie se atrevería a dejar en tus manos ni una pequeña tienda No sabes calcular ganancias ¿Qué? 36 mil won ¿Ah? Necesitas aumentar los impuestos y el costo de los servicios No creí que los ricos supieran calcular impuestos Parece que no nos importa Pero no seríamos ricos si fuéramos ignorantes Cierto Mira cuántas estrellas Esas no son estrellas Son satélites, niña tonta De verdad que eres inepto ¿Cómo van a ser satélites? Son estrellas Yo no miento Esos son satélites No necesito que me des una clase de astronomía Eres muy tonta Tú eres el tonto Tú eres más No, tú eres más No, no jodas Hola, ¿quién es? Los van a dejar encerrados ¿Ah, ya están en el restaurante? De acuerdo, esperen ahí Ya voy para allá ¿Eh? ¿Qué? Pueden estar juntos ahí una noche, ¿no? Encerrados Pero hace frío Es peligro Bueno, no sé No sé ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay dos? No, pues Ok, ok Aquí es el momento donde pueden conocerse Sigue sin agradarme Pero Podemos conocerte un poquito más De momento No hay ninguno Que me agrade mucho Tres celulares, ¿no? ¿Señor? ¿Por qué no está un par de otro? Voy a llamar a alguien Para que venga Tengo que llegar a mi casa A mí nunca me va a matar Siento que no va a funcionar ¿Dónde dejé mi celular? No, ¿no lo trajiste? El tuyo Yo no tengo celular ¿Es el colmo? Todo el mundo tiene uno No Eso es tu culpa ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Quién fue el tonto Que esperó por horas Debajo de la nieve? Es que no me gusta rendirme Además, para tu información Es la primera vez que hago esto ¿Qué? Qué buena excusa Lo hizo solo por ti Quería realmente verte Solamente que te expresas De la mierda Pero No es una mala persona Bueno Lo era Lo es Pero trata de cambiar ¿Por qué gritas? ¿Y si está enferma? Ah, bueno, ahí Pueden cubrirse del frío un poco Tienen comida, ¿verdad? Ok, hasta mañana No, a ver, me da risa Pero sería horrible Estar en unos 200 Tienes, pero hace mucho frío Oh, shit Eso no es Oye Muévete, ¿quieres? No quiero Lo siento ¿Qué? Lo siento mucho Es mi culpa que estemos pasando por esto Bueno, al fin lo aceptas Pero es que Es tan extraño que me hayas He estado esperando por cuatro horas y bajo la nieve ¿Qué? ¿Nadie se preocupó por ti? ¿En dónde está tu mayordomo? ¿Tú guardaespaldas cuando los necesitas? Los mandé a casa ¿Qué? Quise hacerlo como una persona normal No entiendo por qué te complicas tanto Oye, Yandy ¿Qué? ¿Puedo ser sincero contigo? Ok, ¿verdad? ¿Sincero conmigo? ¿Qué? Yo Sí Desde ahí Creo que estoy ¿Cómo? Siempre buscas la manera De acercarte Eres un aprovechado ¿Tú pretendes Aprovechado? Oye ¿No te quitarás? No Si no te mueves A la cuenta de tres Yo soy capaz de Una ¿Qué le va a hacer? Dos Dos y medio Dos y tres 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 Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Tres Ay Espero que le pase a este tonto Está muy enfermo ¿Sabes? Oye Ardes en fiebre Oye Yumpio ¿Estás bien? Te siento mal ¿Te sientes mal? Estuviste en el frío Qué frío ¿Quién es frío? ¿Kay? Estuviste en el futuro Estuviste en el futuro ¿C CAMInter த Tres Estuviste en el futuro Estuvbo ¿ 기ja? Estuviste Estuviste en la Estuviste Estuviste 분 Sin Cu close Estuviste 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 ¿Qué te estás haciendo? Tú mantendrás, caliente si te comen la cabeza de mi mamá Me han enseñado Bien Yo pensé que iban a aprovechar esta oportunidad para conocerte, pero no Pero al menos es un bonito recuerdo Supongo que ella se siente un poco mejor Ok, no me hago más con tu mano ahora Ok, ya está la mañana siguiente Señor, usted la cagó, pero bueno Dices que avanzaran dos personajes Si esto pasa en Latam, no pensarían que están durmiendo O que durmieron ahí Te llevaré a casa ¿Cómo crees? De todas maneras, debo pensar en la excusa que les inventaré a mis padres Creo que mejor tomo el autobús Yo puedo ayudarte Yo puedo ayudarte Que me ocurrió una idea Ok No creo que sea bueno Ok Ok ¿Quién está tomando fotos? ¿Quién está tomando fotos? Seguramente le dijo algo muy... ¿Estás loca? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién salvaste el día de ayer Al heredero del Grupo Xinhua Así es Todos sabemos quién es Grupo Xinhua Es el conglomerado número uno de Corea ¿Cómo? ¿Cómo? Salvar al futuro presidente del Grupo Xinhua Es como salvar la economía de nuestro país ¿Por qué deberías avergonzarte? Te mereces un premio y te lo daremos, ¿eh? Y aquí lo tenemos ¡Mira mamá! ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se enteraron? O sea, por las fotos ¿Se enteraron? ¿Qué quieres decir? ¿Ah? Nos lo dijo... Ay, ¿cómo se llama su nombre? Dijo que era... ¡Jun Pyo! ¡Jun Pyo Gun! ¿Jun Pyo Gun? Lo sé, lo sé, sí El joven Jun Pyo fue el que nos envió todo esto Nos dijo que estuviste con todo una noche Y que no te regañáramos Y nos envió todos estos presentes para disculparse Y él le dijo Esta debe ser la forma de disculparse De la gente de alta sociedad Es tan educado que prometió visitarnos ¡Jajaja! 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 Solo de acordarme lo que nos dijo Se me salen las lágrimas Estoy a punto de llorar ¡Mamá! ¡No llores! Cariño ¿Cómo puedes llorar En una ocasión tan feliz? Bueno, al menos no te regañaron Es raro Pero pues no te regañaron Está bien Pues al menos lo arreglo la verdad Vale Ya que pasamos la noche juntos Yo debería hacerme a cargo de este asunto ¡Jajaja! Esto va a llegar a la familia del Pio No sé qué Es que no me acuerdo su nombre Pio Un Un Ok Ya debe sospechar que eso no es normal Ella solo tiene una amiga Y no me acuerdo como se llama Pero solo tiene una amiga Le dan regalos y así Ella va a ser la... La... No me gustan como villanos Las cosas son muy tontas No sé Un No me gusta Ó No me gusta No me gusta Lo que voy a decir Lo que voy a decir El... El... No es verdad, todo esto es un malentendido, ¿está claro? Ok, no lo va a desmentir Él miente, no le crean, no es cierto Ok ¿Qué? ¿Su amiga qué? ¿Por qué su amiga está triste? Está raro ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? No entiendo su amiga, pero... No te preocupes, eso es bueno Nadie sabe que vine a verte, así que no tendrás problema Oye, Jenny ¿Es cierto lo que dicen de ti y Jumpy? No ¿De los F4? Ay, eso no es cierto Son solo rumores en la escuela, ya sabes cómo son No mientas Parece que realmente le gustas Oye, no, no Por supuesto que no Todos saben que se divierte jugándole bromas pesadas a la gente Jumpyó Tú sabes mejor que nadie cómo es, ¿verdad? En especial por la última vez Oye, tú lo ves de esa manera Yo creo que a ella le gusta Que él esté chico, ¿no? O algo así ¿Vas a algún lado? Ajá Sí De verdad ya me siento mejor Yandy Vayamos ahora a divertirnos Me diste en un segundo Ok, 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 ok Bonita casa, ¿eh? ¿Gardín de niños Xinguá? Uy, yo creo que sí está sospechoso ¿Por qué estás analizando mis cosas? ¿Por qué eres tan abusiva? Lo lamento Está sobre exagerando, pero Es rara, es chica Escribí cosas personales, Yandy Y prefiero que nadie las vea Uy, sospechoso, sospechoso ¿Hola? Vale, vale Lo siento, pensé que no estaba grabando el video Me espanté Perdón, Xingu Pensé Tengo que cambiarme Vamos, vamos Yumpio ¿Vas en serio? ¿En qué? Hablo de Yandy Por supuesto que voy en serio Tú sabes muy bien lo que eso significa Y lo dices muy tranquilo Solo podemos tener noviazgos El matrimonio es una decisión de nuestros padres ¿Lo recuerdas? ¿Es así como habla un verdadero hombre? Vaya Ustedes son unos engreídos No pueden actuar solos ¿Y para ti qué es un verdadero hombre? Es un hombre que es responsable desde el principio Hasta el fin Claro Hasta el fin ¿Eso se refería con entretenimiento? No Con diversión, creyente No, creo que... Ah sí, ahí está Yandy Sí ¿Eh? ¿Quieres que bailemos? ¿Ah? ¿Qué si quieres que bailemos? Esta es la primera vez que vengo aquí Solo quiero disfrutar la vista Claro Entonces no tardo, espérame ¿Eh? Conocedora de estos lugares Ok, sería bastante decente, creo Yo me sé que era súper tranquila a esta chica Que no se emborrachia por palos brotas ¿Por qué? Porque si no habemos problemas No sé, ya no me cae bien Ya no me cae bien Trama algo Ya no me cae bien Ya no me cae bien Ok Vale, vale, vale Tiene doble personalidad Una personalidad que se parecía decente Y una personalidad mía Vete a la cocina Vete a la cocina A hacer más avena Bien, ve Aquí es donde trabaja Yandy Sí ¿Y no está? Oye, es su día libre Oye ¿Tú eres su amiga? Ajá ¿Desde cuándo? Ey Tranquilo ¿Eres su mejor amiga? Vamos Oye No señorita, no se deje Ok, la acaban de secuestrar ahí ¿Por qué? Sabía que iba a pasar esto Solo estoy haciendo esto Porque Yandy podría resultar herida Espero que puedas darle un buen consejo Las mujeres confían en sus amigas ¿Qué clase de consejo? ¿Un consejo como No trepes el árbol equivocado? O sea, no eres un juguete de un F4 Así que cuando te deje, acéptalo Oye Tranquilízate Te ves linda y amenazante Cuando estás molesta Eres la mejor amiga de Yandy Ok ¿Tú eres de los que creen que todas las chicas caerán a tus pies solo por decirles palabras bonitas? Pero yo no soy de esas Olvidemos esta conversación Bien ahí, bien ahí Prueba el té, claro La voy Mientras más lo pienso Más rabia me da Yandy O fue quien empezó a coquetearle Estoy segura de que Yandy nunca se hubiera fijado en un tipo como él Eh, Yiyong Dime qué hiciste esta vez No he hecho nada malo Solo hay una razón Por la cual las mujeres Se enfadan y se van No lo sé Ella es del tipo de mujer que no soporto Tú lo sabes ¿Y qué tipo de mujeres? Siempre hay alguien como ella Al final No puedes negar que tenía razón Odio cuando no tengo el control ¿Ya me he ido a favor o no? No, no, no te he hecho Creo que se me ha ido a favor ¿Quién es este? No, no te he hecho No, no si estuvieras de ahí. Es corte. Bueno, no importa. ¿Sospecho? Hace mucho calor, ¿no crees? Ok. Oye, voy a recordar. Oye. Yo pensé que iban a mostrar cómo se fue, o sea, no sé, pensé que iban a mostrar un poquito más del otro personaje, tal vez vuelve, quién sabe, la verdad, no quiero que me spoileren, ¿ok? Es el acabado, se pone muy mal panzorra, pero que no van como en la prepa, ¿no se supone? No es prepa, ¿no? ¿Eso es Proust? ¿Eso es? Uy, lo está viendo por el álcool, lo está viendo como el otro chico, ¿no? ¿Eh? What the fuck? No, I don't have to do that, ¿sí? Ay, I'm scared No Good No, 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 sí ¡Suscríbete al canal! No, no pasó, no pasó. Yo creo que, yo creo que no, pero, no sé. ¿Por qué quieres que usemos el uniforme en la escuela? Usar el uniforme de vez en cuando, eso es bueno. ¿Y tu cabello lo vas a alaciar todo? Ya llevan más de dos horas. No me digas que vas a hacerlo todos los días. En algún momento de la vida hay que cambiar. Muy lacio. Entendido. ¿Por qué me odias tanto? ¿Qué es lo que no te gusta de mí? Caminas como un presumido y tu cabello rizado te hace ver ridículo. No hay nada que me guste de ti. Tu cabello rizado te hace ver como ridículo. Eso le dolió. Yo te pido que ustedes cuatro sean los únicos que no usan el uniforme de la escuela. Y lo peor es que siempre abusas de los estudiantes más débiles. Ahora. Se me lo van a hacer para su entrada. What the fuck. Ok, ok, ok. Eso... No creo que haya pasado. O sí. No, no. No es cierto. No, no. Yo también estoy en negación. Yo creo que no pasó. Yo creo que no. Solo debes calmarte. Si algo hubiera pasado, estaría en mi memoria, será posible. No. ¿O sí? No, yo me hiciste un tal cual como para... Me estoy volviendo loca. Oigan. ¿Qué nos pasa? Suéltame. Antes de que me enfade. ¿Qué dijiste? Eres una persona sumamente manipuladora. No lo puedo creer. ¿Y esta es la manera como le pagas? Por esto me mantengo alejada de los pobres. Ya sabíamos que era solo una mujerzuela. No jodas que se filtró todo eso. Suéltame. Suéltame. No has hecho nada. Demostraré de lo que estamos hablando. Yo, yo. ¿Qué? ¿Por qué? Suéltame. Déjame en paz. Yo. Dices que no pasó nada, ¿eh? Si tú le mientes a Jumpy. Es como si nos mintieras a todos. Si insultas a un F4. Es como si nos insultaras a toda la escuela. ¿Cómo te atreves? De verdad vales un cacahuate. Jamás permitiremos que pongas en ridículo el nombre de esta escuela. Eres una cualquiera. No mereces estar aquí. Ok. Ok. Fue implantado totalmente. Bro. Ok. El que la tomó la foto fue su amigo. Ok. Pero era toda la escuela. ¿Pasó? Uy. Cuando lo vea él. ¿Qué les pasa? ¿Cómo va a reaccionar a este tipo? A ver. A ver. A ver. ¿Por qué no molesta bien? Jumpy. No dejes que te engañen. Mira la pantalla y regresa a tus cabales. No. Dejes que vea. Bueno. No sé. Esto no es verdad. Bueno. Es un malentendido. Pero. No. Mierda. Que lo tengas que tapar. O ocultar. Oh shit. Bueno. Está dormida. Sabes. Tiene los cerrados. No. Creo que le crea. Tú estás en la fotografía. ¿Cómo puede ser un malentendido? No lo entiendo. Creo que alguien me metió en una trampa. Esa eres tú. No me digas que tú eres ese tipo de chica. Si fuera una trampa. Creo que tú no eres ninguna tonta ni te dejas engañar. Mira, Jumpy. En realidad no interesa si me crees o no. No sé por qué me tomó la molestia de darte tantas explicaciones. En todo caso. Esto no es verdad. Clemente. No recuerdo qué fue lo que pasó. No. 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 Solo tengo una pregunta. ¿Eres la de la fotografía? Dime la verdad. Sí. Me dijiste que no te importa si te creo, ¿no? Bien. Tienes razón. Tienes toda la razón. Que ahora en adelante no te conozco. Oh, fuck. Y fin. Bueno, gente. Esto ha sido el final de hoy. Ok, ahora lo van a joder. No. Bien. Se mata gente Hay que acabar con esto De lo contrario va a terminar matando a alguien No lo vaya comportándose de esa manera Fuerte o muerto Rápido, ¿sí? Qué bueno, es McLarens Creo que son McLarens ¿Qué le paga? ¿Por qué? Está tomado de investigar Esto, amiga Esto, amiga La única que te llevó a la fiesta Y la única que te llevó a la fiesta Y la única que te llevó a la fiesta Era todo eso Eso, amiga ¿Cómo eso, amiga? ¿Qué le iba a decir, ¿no sabes? Ok, ahora todo el mundo la tachas Lo primero Que debemos hacer es encontrarlo Dijiste que lo conociste en el club, ¿no es cierto? Ok, ya están ayudando Ok Parece que nadie lo conoce Y cuando tú despertaste Notaste algo raro en la habitación Algo fuera de lo normal Eh, unas letras, ¿no? Ah Había un mensaje escrito en el espejo Creo que decía Solo hay una razón Gracias por una noche inolvidable Estaba escrito con lápiz labial Ya veo ¿Lápiz labial? ¿Tú no tienes? ¿Tú no tienes lápiz labial? ¿Y era tuyo? No No Creo que le pertenecía a ese chico No Había tres personas ahí Oye, deja de decir tonterías No Sí Esperen Tienes razón Miren Estas fotos No fueron tomadas por él Eso quiere decir Que esa noche había una tercera persona En la habitación Tomando fotos, ¿sabes? Y es el dueño Del lápiz labial ¿Qué haces? Parece que tiene una mancha aquí Pero no la puedo quitar Ese es el último mancha Supongo que es lo que deben conocer Ellos sí son apuestos Para ser humanos deben ser de Andrómeda A ver, en Corea no hay muchos afogadores, ¿no? Ya lo recuerdo Ok, ok Es muy complicado ¿Complicado? Escuche que él es tu cliente número uno Supongo que si nos entregas a tu cliente Te afectará de sobremanera Ah, muchas gracias por su comprensión Pero Si decides no hacerlo Nos encargaremos de que tu negocio quiebre ¿Qué opinas de eso? ¿Qué? ¿Qué te parece en dos semanas? Los F4 somos de cuidado Podríamos hacerlo en una semana ¿Qué? El edificio de al lado Te pertenece, ¿no? Podríamos empezar a partir de mañana Si te parece Me gustaría practicar un poco Vale, es ese chico Porque ya lo recordé A ver, yo sabía que era la amiga Bueno, como espectador Pero aún así Si fuera Yandy Me daría cuenta Ah, no, espera Este es el otro chico Ah, ok, ok Vale, me confundí un chingo Ay, no Están diciendo que van a jalar a todos sus clientes Yo pensé que iba a ser algo más Repite su nombre Ok Y ese chico deprimiéndose un chingo ¿No? Ah, no Está entrenando Para cortar cabezas El Kendo Oye, lo hacen muy bien No sé si usaron un doble o algo así Pero lo hacen muy bien Si ese es el actor Como vimos la clase pasada La fotosíntesis Es una conversión de energía luminosa A energía química estable Donde las moléculas Que almacenan esa energía Se usan para sintetizar Moleculas orgánicas De mayor estabilidad Nuestro planeta Se mantiene con vida Gracias a este proceso natural Tanto en el medio acuático Como en el medio terrestre Los cuerpos encargados De la realización De la fotosíntesis Son Hoy están cordialmente invitados A la fiesta de globos El honor a Yandy Y son de este color Gracias al pigmento Llamado Florofila Que es propio De las cerdas vegetales En la antigua Grecia El filósofo Aristóteles Propuso una hipótesis Que sufría En el su solar Que estaba directamente Relacionada Con el color verde De las hojas De las plantas Ahora por favor Vamos a No sé No entiendo a su amiga Pero ¿Ya te vas? Yandy Yandy Oye Voy a una cita Así que ya me voy ¿De acuerdo? Le van a hacer algo Creo Creo Oh shit Que duele Que duele Que duele Que duele Que duele Es como de mierda. Este güey está en el hotel este, ¿no? Creo. Ok, ok, ok. O, bueno, supongo que le dijeron que va a descubrir la verdad, ¿no? O algo así. No sé. Bueno, estoy inventando, pero yo creo que es algo así. Qué misterioso, eh. Mister, misterio. Pareces en la habitación donde pasó lo de Yanti. No creo que haya pasado nada. Bueno, de hecho, estoy seguro que no pasó nada. Pero. Todo el tiempo está dormida, ¿sabes, bro? Es obvio. Ok, yo pensé que le iban a ayudar. O le iban a ayudar. No estés triste. No puedo creer que sufras por una cualquiera como ella. No puedo entenderlo. Sé que esto no es fácil, pero tienes que olvidarla. ¿Cómo puedes ponerte así? No se me hace justo lo que te está haciendo. ¿Tú? ¿No eres amiga de Chandy? ¿Cómo puedes hablar así de ella si eres su amiga? ¿Por qué ella te alejó de mí? Ok. Ok. Lo sabía. Está loca. Está obsesionada contigo. ¿Por qué te gusta Chandy? ¿Por qué te fijaste en ella y no en mí? Chandy, ¿por qué tenía que ser ella? Responde eso. No sé. Yo creo que le gustó porque es más autista y le gustó que lo donociaran, lo trataran mal. Nada, no es cierto, bro. Esto es un malentendido. A ver, es obvio. Están tomando la foto desde afuera. Esa chica te invitó a ir a ese lugar. Conecta los puntos, bro. Conecta los puntos. No se vean difícil. Le han quemado su bici, guata. ¿Qué les? Todo el juego. ¿Lo que les pasa? ¿Qué les pasa a estos? Y ahora lo van a mojar con globos. ¿Cómo aguanta Chandy? ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta? ¿Ok? Aquí se acaba el capítulo, ¿eh? Cada vez terminan los capítulos más tristes. Bueno, gente. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Yo me entretuve mucho viendo este cuarto capítulo. La verdad, están pasando muchas cosas. El de este tipo no puede hacer que no tenga dos ciburonas para pensar la situación. ¿Sabes? Obviamente está enojado. Se siente frustrado y todo eso. Y tal vez eso lo sigue al principio. Pero ya pasó esto. Le pasa esto y no entiende. Pero bueno. Espero que en el siguiente capítulo conecte los puntos. Le llegue el airecito de la reserva dupe o lo que sea. Y que entienda que prácticamente le hicieron una trampa a la chica. Pero bueno. Espero les haya gustado el video. El video. Espero les haya gustado el capítulo. Les haya gustado mi opción. Y nos vemos en unos días. Reacción nueva. Bye.